Sí, así es. Antes que nada, bienvenidos. Este es el primero de varios eventos que vamos a hacer dentro de este año, todos abocados a que el cliente no solo conozca esta nueva generación de Prius, sino también que conozca la tecnología híbrida, que es algo donde Toyota Argentina quiere ser líder en este tipo de tecnología y para el 2025 tiene planificado que cada modelo comercializado en la Argentina tenga su versión híbrida. Bueno, este auto combina dos motores, tanto un motor naftero como un motor eléctrico, no necesita de ser enchufado, el auto genera su propia electricidad a través del motor a combustión interna, que es el motor naftero, un motor 1800, significa primero un impacto ambiental enorme, porque el auto consume muy poco, con tan solo 42 litros que tiene el tanque, es capaz de realizar un viaje de más de 1200 kilómetros, sino también que la huella ambiental es muy pequeña, porque estamos hablando que su consumo es muy bajo, además de otras ventajas que tiene el producto, como por ejemplo 8 años de garantía en todo el sistema híbrido. ¿Hoy en día es el automodelo de acá el futuro? Sí, es el primero de varios autos, si bien ya se había comercializado un par de años atrás, es la punta de lanza de una estrategia muy firme de Toyota Argentina, de comercializar este tipo de tecnología en el país, y este tipo de eventos a nosotros nos sirve para acercar la tecnología al cliente, hoy a través de un modelo específico que es Prius, pero en el corto plazo en modelos mucho más familiarizados que está el cliente, como por ejemplo puede ser Corolla y hasta Hilux puede llegar a tener su versión híbrida. Bueno, el auto tiene un diseño disruptivo, o sea que es un auto que su diseño es muy llamativo, es muy bonito, con una calidad de construcción muy buena, el auto viene directamente de Japón, es made in Japón, y todo lo que eso conlleva, o sea desde el primer momento que uno se sube, más allá de esa sensación extraña donde el auto no hace ruido a nada, porque hasta los 40 kilómetros por hora anda 100% eléctrico, y es algo llamativo porque uno escucha más el aire acondicionado que el motor del auto, porque no se escucha nada, sino también llama la atención la calidad de construcción que tiene este auto, la verdad que uno cuando lo maneja y lo siente, se da cuenta de que es un producto superior, es un producto excelente desde cualquier punto de vista, pero también es un auto que su costo de mantenimiento no es más alto que por ejemplo un Toyota Corolla, lo cual también este tipo de eventos nos sirve para que el cliente vea que es un producto que está mucho más cerca de lo que el cliente piensa y su costo de mantenimiento es igual que por ejemplo un Toyota Corolla que su costo de mantenimiento es muy bajo. Un auto eléctrico en este caso es híbrido, es el mix entre un motor a combustión convencional y un motor eléctrico, significa que el auto va a ir decidiendo cuál es el mejor momento para usar qué motor o la combinación de los dos, siempre pensando en el consumo y es un auto que estamos hablando que tiene más de 130 caballos cuya potencia combinada de ambos motores, por ejemplo es un auto que en la ruta va muy bien, es un auto que puede hacer sobrepasos tranquilamente y su modelo a comparar para que el cliente sepa más o menos de qué es lo que estamos hablando, sería un Toyota Corolla. Invitamos a todos nuestros clientes a que se acerquen a conocer el producto y no solo conocerlo, sino vivir la experiencia de manejar un auto híbrido, tenemos un test drive a disposición, tanto para la provincia de Salta como para la provincia de Jujuy, para que el cliente no solo experimente esta tecnología y sepa de qué estamos hablando, sino que también considere seriamente como una opción de compra de esta unidad. ¿Cómo tiene que hacer? Simplemente se acerca al concesionario en horario comercial, de lunes a sábados y solicita a su asesor comercial la intención de manejar el auto y probarlo.